En Bailén, en Serbia, en Valencia, en Puerto Rico, en Guatemala, está también la inauguración de aquí, de Colombia, Guanajuato, en México, en Chiapas, también a la misma hora, en la misma sintonía, se está haciendo grito de mujer. Así que no estamos solos, estamos a nivel mundial. Así que, yo quiero un aplauso para ustedes y para ustedes, gracias a todos ustedes. Primeramente por ese lado, y también vamos a arrancar, disculpen las progresidades a veces del no ver, les quiero contar que vamos a estar disfrutando también de... Ahora sí, van a ir los 20. Fue a buscar un vestido para comprar, eran muy caros, y les enseñé una monista, compré una tela y hacerse su propio vestido de grisal. Y yo le escribí esto. Porque las manos que nebraban días, quedaron mudas, escondidas, entre hilos de laves, tijeras, las alfileres detuvieron el tiempo, las agujas no se enmudecieron en las armadillas del olvido, telas y géneros aficionados no arrogaron la espera ni la esperanza. Porque la creatividad que debemos desarrollar, en arrolar, transmitir, no se puede apagar como una vena. En esas manos ancestrales que liberaste, en tu bello vestido azul, amada Olivia, llegaron tu bisabuela y la bisabuela Ana, que entraron con vos esta noche mágica en tu baile de regresados. Ana, diseñadora y gran monista, tuvo que dejar su creatividad y archivar todo cuando se casó. Mariana, cuca, mi amada madre, cosía escondidas. Cuando no estaba mi severo padre, yo la veía disfrutar del chiquichique de la cínica, de sus amigas, que cinco menos diez, se iban apresuradas hacia su barrio y ella guardaba las telas, los hilos, los tramados. No estaba permitido coser para afuera, sociabilizar con otras mujeres, dar una que otra puntada, historias de secretos. Sus bellas y sufridas manos, al no poder volar, atrajeron la arteritis. Amada nieta, tu vestido de pesadas, liberó las manos de tus exabuelas y de tantas mujeres de la familia que desearon ser. Heredaste también de tu buena vela, la energía y la sabiduría de romper grandes. Tus manos, amados, libias, diseñaron y que ocieron el vestido azul. Las mías sirvan a mis palabras, gritos de mujeres que me transitan y libero hoy. Muchas gracias y agradecerles a todos.